Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy, como podréis observar, os vuelvo a traer un nuevo unboxing De unas monedas que me acaban de llegar por carta certificada Así que, nada, como de costumbre, vamos a ello Bueno, pues las monedas que me acaban de llegar son sólo dos, ¿vale? Son sólo dos, pero aunque sólo sean dos, no quiere decir que en la carta, o en este caso las monedas, me hayan valido poco, ¿vale? No son las monedas por las que más he pagado de mi colección, pero, caray, para lo que yo suelo gastar en monedas, le llega y bastante En primer lugar, os traigo esta, que es la que realmente hice la compra, es la que tenía interés Como podéis observar, es una moneda de Estados Unidos, de un céntimo, es un céntimo Del año 1819 Tuve la suerte de comprarla aquí en mi país, en España A un precio bastante bueno, la verdad O sea, en plan, en Estados Unidos, incluso se venden un pelín más caras Y, bueno, pues la verdad, tuve esa suerte De encontrar este exemplar, pues bueno, a un precio un pelín más bajo Sí, un pelín más bajo en comparación Y la verdad es que para lo conservado que está la moneda La conservación que tiene, pues oye, ninguna queja, la verdad Me gusta Bueno, pues esta moneda por una parte Y por otra parte, me llegó este centavo de Argentina Este centavo de Argentina, que como podéis ver ahora en pantallas, de 1854 Aquí tenéis Un centavo Posiblemente, ya me tengáis, ya me habréis escuchado comentarlo en algún vídeo anterior Que no soy muy fan de las monedas con verde-gris Y os di algunos motivos Tanto porque no me gusta como queda visualmente Bueno, pues esa pequeña enfermedad que suelen tener a veces O muchas veces nuestras monedas No me gusta el aspecto visual Y tampoco me gusta, digamos, por un tema de seguridad Un tema de seguridad en el sentido de que no me gustaría tener esta moneda de cobre En mi colección con verde-gris Imaginaros alrededor de otras monedas de cobre No me gustaría porque es posible que esta enfermedad pase a las otras monedas Entonces es algo que procuro evitar Entonces, ¿por qué os vuelvo a recordar esto? Pues os vuelvo a recordar esto Porque aunque he comprado esta moneda Y he pagado, como os dije antes Le ha llegado bastante bien lo que he pagado Por cada moneda Pues aunque la he comprado Es muy posible que procure La había comprado para añadirla a mi colección Pero es muy posible que la acabe vendiendo Que la acabe vendiendo Para intentar conseguir un ejemplar que no tenga esta pequeña enfermedad Es una pena porque aparte tiene esos detallitos tanto en un lado como en el otro Aquí este seguro que lo veis perfectamente También tiene alguna cosita por aquí Incluso por aquí Y también este lado pues creo que también ya lo veis O sea, en la N de nacional Aquí alrededor de centavo Por aquí cerca de la T también hay algo Pero bueno, son cosas que pasan Y nada, pues hasta aquí este nuevo vídeo Un vídeo pequeñito Pero que, caray Que muy pequeño que sea Costó Costó cuartos Y nada Espero que os guste este nuevo vídeo De estas dos moneditas Y nada Nos vemos en Espero que os guste Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Ya hasta me hago Bueno, whatsapp Lo dicho Que me enrollo como una persiana Nos vemos en el siguiente vídeo